¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Kander Games y a Tales of Sestiria, episodio número 16, ya creo. Y bueno, vamos a hacer un resumen de la episodio anterior. Estábamos aquí en Marlin y encontramos una pinta pocaria que quería vender libros y al final le entregamos a los guardias, ¿vale? También limpiamos la ciudad de los lobitos estos que eran negros, que eran puntos negros, de este Magallor. Y entramos en esta biblioteca de aquí, o sí, biblioteca, y nos enfrentamos contra varios duendes, esgorpiones y arañas. No nos mataron en un encuentro peligroso, así que decidí acabar el episodio ahí, aprovechando para que no se quedara muy largo el vídeo. Y aquí estamos de nuevo, para una segunda oportunidad de reventarle el cacas a los duendes estos, así que espero que lo disfruten, que lo reventemos así, de una manera bastante muérata y divertida. Vale, parece que hay que pasar eso de todo entero otra vez. Qué puta gana. Joder. Pero ahora no sé ni siquiera. ¿Eso es tan importante? Tienes infección culturales, así que lo sé. Esto es tan malo. No te olvidas de esto. ¿Pero verías lo mismo que vimos en el ruino? Es el mismo que vimos en los ruines? ¿Tienes realmente visto helios como esta en ese ruine? ¡Es de nuevo! ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Ey! Sí, en serio! Entonces esta es la fusión Pues de... de Layla No sé dónde está eso Ah vale, en plan un título será, ¿no? Vamos a ver si es un título Si, aquí está Se la ponemos Con tranquilidad Muy bien Aquí hay una araña Y esta araña Ahora tengo suelo ¿Aquí está? Buenas tardes ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Vamos a la gara! ¡Vamos a la gara! ¡Vamos! Cofrecito La desechada se la habíamos ponido ahí, Dios mío como estamos Se la llevamos hasta a Alicia ¿Vale? Habíamos encontrado acá, muy bien, perfecto Vale, pues ya salimos por aquí No vamos a leer eso porque ya lo leímos en el anterior capítulo Bueno, hay que leerlo, ¿vale? Lo saltaremos rápido, ¿vale? Venga Nos abre la puerta Aquí había un encuentro peligroso No queremos el encuentro peligroso, así que... O lo queremos Vale, en los encuentros peligrosos sí se huelen estos dos Esperamos que no Ahí, aquí está el peligroso Vale, vamos a leer 5 Lo en lo que no y por eso y las primas Para Alicia, ¿no? No, no me renta Vamos a desbloquear la puerta Vale la paña ¿Dónde debe que ir? Vale, vamos a ir aquí ¿Aquí que hay? Vale El de manzana Vale, vamos a dar la vuelta, ¿vale? Sí Ahora que se acabe Vamos por aquí, ya pasamos por allí Quitamos la tierra de araña Vamos por aquí Esta acción Es buena onda para pegar a un grupo de cháveres Pero... Esto es un sueño ¡Vamos! 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 Mejoramos el actitud de equipo de la peña Vamos aquí a la izquierda Fuimos a la izquierda la última vez Habían dos cofrecitos Y uno fue tan duroso, era ¡Vamos! 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 Vamos a poner las hadas Para los Wander Vamos a poner las hadas Y una cadena de las que se les da la izquierda Muy bien Lo he querido a tu cofre Vale, lo dimos Vamos a ponerlos en el espacio Y... Al fondo A ver que hay Llevamos 7 minutos Solo de acción absoluta En plan... A tope, eh Con la cope En plan Combates, combates y combates ¿Es que es un monolith? Ya lo leímos en el anterior episodio Así que... Ya saben donde tienen que ir Si lo quieren leer Aquí fue una cuenta peligrosa Que nos reventaron la boca Buenas de calcitas Se las había puesto por ahí En el equipamiento Buenas de calcitas Que no hay Que no hay Perfecto Parece que no hay Ah! Verdad! Habíamos leído esto de aquí ¿Es esta una estatua de la Shepard? Qué sensuales Vandalismo Y ya está Esto es raro el búbú O fue de aquí No, olvidamos de aquí Vamos a... Ponle aquí Yeah はい Wow... Maggie... El Light ¿Qué魔術 para evitar el sistema exterior de la usage física en el nuevo periódico? Si tiene que verlo ging Las clases� Vamos a recuperarlo ya en verdad, pobre Llevo el chocolate, espada calcita, llevo calcita, joder aquí Vale, es la manzana Es rico Ahora, voy a buscar una mano Es para ratos, ¿eh? Cuanta razón Cuanta razón hay, eh Humano, osea, el humano y el gallo y el dinero son como las ratas y el queso Que van ciego Ey Cuéntame eso ¿Dónde está el duendo? No hay más dentro de eso No hay más dentro de eso Que no hay más dentro de eso Que ya no tengo ganas Nada pelines de aquí Ah, eso se mete experiencia bastante bien Vamos a aquí Yadema de calcita, para Layla, todo el mundo de Nobis, ¿no? Aunque no sé si... Ah, sí, para él. ¿Qué? 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 ¿Están super rápido con esta tía? ¿Qué es la sala? Pensaron. ¿Venla por aquí a darme? Que pena que no se pueda guardar tío, porque... O sea, se la lian. ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Cómo se puede? No, no subo. ¿Qué? 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 ¿La cosa es que se puede? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quéip? ¿Lo lo que es, bien? ¿La cual es... ¿No puedo cantar? Sobre la isla Aquí estamos Nos acercamos a ella Y tranquilitos Por aquí entramos Hay que ir aquí Joder, que grande esto, eh Un negrito cerca Es la primera vez que me ayuda A descubrir un monarito esto Efecto de los combos Si tu combo se ve interrumpido Verás que los ataques posteriores Se vuelven ineficaces Durante unos instantes En vez de que intente volver a empezar El combo de ataque, es mejor idea Calmarse un poco y prepararse para el contraataque Del enemigo, al fin y al cabo Es probable que a esas alturas Ya han descortado de cadena espiritual Voy a coger esto Voy a quitar esto de aquí Voy a coger esto de aquí Vale Perfecto Nos vemos de aquí Miramos a la derecha Y nada Y vamos a entrar En la sala esta A punto de guardada Por fin Por fin No voy a guardar Y no voy a guardar Si o si Vamos Vamos que nos vamos Esto que es Un niño Ey Que locura What the fuck Nebilidad Ataque Y tierna Caballero Arturo Blindado Demando Nivel 18 Un niño Sonido Alucin Dos 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 V Dos Dos ¿Puedo? Ahí voy a haber otro, tío, ¿no? ¡Gracias por ver el video! 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 Ellos estaban ríos y reclamando su dinero y sus pequeñas manos ¡Horrae para la guerra! ¡Horrae para los profetas! ¡Estoy tan maldita, tan maldita, sentí mi angustia bubbling up, pero estaba demasiado cariño ¡Y luego! ¡Ese es cuando me became un Hellion! ¡No es tu culpa, Attack! ¡Gracias, hijo! ¡Lo aprecio y todo! ¡Pero me gustaría estar solo por un poco! ¡Vamos y te dejamos solo! ¿Se lo que quieres? ¿Está triste o estás feliz? ¿Está feliz por la cara? ¡Vámonos! ¡No pensé que la fuente de toda esa malevolencia sería el amor de arte! ¡Sí, eso fue tan esperado! ¡Es la Reina de Hylanda que causó este tipo de dolor! ¡Si solo me hubiera sido capaz de hacer algo! ¡No! 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 ¡No!